En fin, Ana nos quiere demostrar que su triunfo del sábado fue el primero de muchos y lo hace cantándole a nuestra querida tierra, de Andalucía yo soy. Pasé gracioso en la vía y cantas con sentimiento, hay que ser de Andalucía y écharle temperamento. Yo reparto mis canciones, porto oídas pañeteras, cantando con alegría, con arte duende y solera. De Andalucía yo soy, donde la arte es cosa buena, donde te toma cocheada y torpía la pena. De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno, donde juran por derecho, donde juran por derecho, pa decir cuanto te quiero. De Andalucía yo soy, donde juran por derecho, pañeteras, cantando con alegría, 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 con alegría. De Andalucía yo soy, donde la arte es cosa buena, con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. De Andalucía yo soy, donde la arte es cosa buena, con alegría, 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 con De Andalucía yo soy Donde hasta el cielo es moreno Donde juran por tan hecho Donde juran por tan hecho Pa' decir Pa' decir cuánto te quiero ¿Qué? Por Dios Bueno Vamos a tranquilizarnos Enrique ¿Qué hacemos con mi Anita? Yo te voy a decir La puntuación también quiero decirlo para los otros concursantes Muchas veces La otra vez es que Ella empezaba Es como si en una carrera de 100 metros Ella la pusieran 40 metros después que los demás O sea que iba muy retrasada Entonces había que valorar eso Hoy en las buenas notas El apoyo del público te ha pesado encima Porque has estado como indecisa Como diría que a veces Vamos parecía que corrías más Por encima de la orquesta Ya que estamos hablando de carrera Hoy no has tenido Para mí Un día afortunado Y aún teniendo en cuenta Esas desventajas Respecto a los demás Yo tengo que valorarte Con más Justeza Y te tengo que dar un 7 Lucía Hola Ana Buenas noches Buenas noches Estaba bajita de ánimo ¿No Ana? Por la Por cómo has hecho la canción Quizás Bueno Este es un tema precioso Que Que hace Perla de Huelva Para todas las provincias de Andalucía Donde remarca Lo mejor de cada una de ellas Es un paso doble Y realmente es un tema Hombre Si se sabe llevar con los compases Y en ritmo Que te lo va pidiendo la canción Y que además tienes que hacerlo De forma exacta Y yo creo que te ha venido un poco Has tenido momentos También muy bonitos en la canción Pero la verdad que te han Te has ido adelantando la orquesta Y en momentos Pues no llevabas el ritmo adecuadamente Pero bueno Te doy mucho ánimo Y un 7 Ana Buenas noches Ana Buenas noches Eh Hoy no ha sido Igual que el otro día Tú lo sabes Hoy has estado con muchísimo más miedo Que el otro día El otro día estabas como con la cosa De que querías llegar Que querías quedarte Hoy estás como con más miedo El compás Ha habido momentos que no has entrado En muchos momentos de la canción Que ya te lo estaban marcando Pero de todas formas tú Estabas como en otro mundo Eh Yo no puedo darte nada más que un 7 Y lo que sí quiero es que Que te espabiles Pibe Bueno Anita 2 Pues tenemos Anita 1 3 Y yo Bueno digo de concursante Bueno Usted doña Ana Ay muchas gracias Bueno Anita Tú estás El dios de la música Te ha dado muchísimas virtudes Muchas Todas Son virtudes en ti Pero tiene un problema Y es el problema Del ritmo Si vences ese problema Tú probablemente tendrás un sitio En la final Toma ya Pero si no No Así de simple Porque es un problema Serio Aunque parece increíble Porque después Cantas como nadie Tienes una voz Que parece Marifé En los primeros discos Cuando eras joven Y la verdad Es que estás llena de virtudes Para cantar coplas Tienes coplas Tú dentro también Como Como mi lunita Pero claro Si no solucionamos El tema del ritmo Las fechas que estamos Vas a tener Problemas muy serios Que no te van a permitir Seguir en el programa De modo que Vamos a luchar Los que estamos En el equipo de producción José Miguel El maestro Raquel Yo Para que lo consigas Porque si lo consigues Serás de verdad Una concursante Que quedará en el recuerdo Pero si no No Luego te daré los plazos José Miguel Un problema de compás Tienes solución Que me he sumado Al reto de Canal Sur Pero has subido Tu foto al Twitter Con el 28F Siente tus colores O no Todavía no Pues hazlo Hazlo voy a hacer Que digo que si Que si este problema Que tiene Ana Con el compás Es subsanable Yo creo que si Lo que tiene ella Que confiar Y en poco tiempo Claro Tiene que confiar Un poquito más En sus posibilidades Además a Pibes Lo ha dicho muy bien Tiene una voz muy bonita Tiene una capacidad De transmitir Que a la gente Le llena Tiene ese pequeño defecto Que poco a poco Irá corrigiendo Yo espero Que lo corrija pronto Porque eso depende Ya de trabajar Ella tiene que trabajar Te voy a decir una cosa Se me viene a la cabeza Antoñito Cortés Claro Y fue uno de los Bueno Ganó Johanna La primera edición Pero él Quedó Muy cerca Muy cerca De ella Y tú puedes conseguirlo también Así que Tenga en tu cabeza eso Se puede conseguir Y a pelear Vuelve con tus compañeros Y ríete mucho Madonna ¡Gracias por ver el video!